La historia en juglar y su voz Tienda de miedo al recordar La noche de brujas de ayer Cuando cae la noche muere el sol Chantan las nubias, floro con Dios Rezan oraciones al revés Somos los novios que tienen un canal Si la vida ha un malo un día te da Hace una escoba con él Y si espugas dejaras de ser Loja no mata el amanecer Es el baile de los malditos Es la danza de Lucifer Maledicio sobre una hoguera negra noche De poder Es el baile del fin de curso En la escuela de Lucifer Si se cura, si lo haces un sueño Matriculante Un encantamiento aprenderás Con besos de brujas de ayer Con besos de brujas de ayer Para ser brujas no te hace falta distra'n Con besos de brujas no te hace falta distra'n Si la vida ha un malo un día te da Hace una escoba con él Y si espugas dejaras de ser Loja no mata el amanecer Es el baile de los malditos Es la danza de Lucifer Maledicio sobre una hoguera negra Y la noche de poder Es el baile del fin de curso En la escuela de Lucifer Si se cura, si lo haces un sueño Y la noche de futuro Larii dos malditos El baile del fin de c grill Sobre la luna de Endor, llorando bien al perder A la vieja morla que un día se fue, en busca de un querer Es el baile de los malditos, es la danza de Lucifer Maleficio sobre una hoguera, negra noche de poder Es el baile de fin de curso, es la danza de Lucifer Si se fue como una ciudad, un sueño, una figura que me ve ¡Bruja espera! ¡Ya, ya, ya lo creeré! 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 ¡Ya, ya lo creeré! ¡Ya, ya lo creeré! ¡Ya, ya, ya lo creeré! Es el baile de los malditos, es la danza de Lucifer. Es el baile de los malditos.